Como medida para solucionar la escasez del agua en el Cantón Pasaje, se utilizará una tubería provisional, la cual ha estado instalada desde hace más de 30 años, la misma que a pesar de todo no garantiza de que todo el cantón tenga el suficiente líquido vital. Los moradores del sitio La Playa hablan al respecto de esta situación. ¿Las autoridades de aquí del Cantón se hicieron presentes para tratar de detener que saquen material? No, yo nunca. Yo me fui justamente a Pasaje al municipio tres veces y no me teníamos. Fui el día viernes antes que se lleve, entraba un señor ahí. Yo quise pasar, señor alcalde, que por favor lo autorice, para que algún alcalde vaya entrando por aquí, corretirlo, prohibir la entrada. Porque nosotros hombres, yo estoy sin luz, estoy sin agua y estoy sin telejo, porque todos llevo el río. Estamos en toda esa parte de allá. Los culpados, y el señor que viene de la quinta piedad, y yo que soy el propietario de la tierra de allí. Y por culpa del consejo provincial, yo lo dije al señor, yo la culpa es porque sea aquí donde yo esté la culpa, porque es igual culpable de todas estas cosas. El río crecía, pero nunca ha hecho tan hondo. El río se abría de arriba a arriba y no hacía nada. Es urgente que las autoridades municipales atiendan el clamor de la ciudadanía. No porque nos ven muchas veces vestidos con una ropa humilde, no tenemos buenas noticias que llevar. Se ha hablado muchas veces, y el señor alcalde ha dicho que está de puertas abiertas para escuchar a la ciudadanía. Sin embargo, cuando se va a denunciar algo para prever una situación lamentable como esta, no se les presta oídos. Y como acabó de decir el amigo televidente, se lo ha sacado. Que se vaya. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Que no, yo le voy a hablar con el alcalde. No, no, si usted no puede entrar. Aquí solo puede entrar autorizado. Nada más entrar. Entonces, queremos denunciar también que al seno de la ilustre municipalidad, quienes manejan los departamentos de relaciones públicas, existe prepotencia por parte de los que se les ha encomendado esta responsabilidad. Y no permiten hacer entrevistas ni tampoco dar paso a ciertas cosas. Esperemos que tomen cartas en el asunto y remedien antes que sea demasiado tarde. Gracias. Gracias.